Desde siempre, a esta región de la patria se le ha denominado Quindío, que en algún lenguaje indígena, sea Quimbaya o Quindío, según los historiadores significa Edén paraíso. Viajeros ilustres como Humboldt, Bonplan y otros científicos denominaron a la región como las montañas del Quindío en el siglo XIX. Este territorio dependía política y administrativamente del Cauca hasta el año de 1910, cuando los pobladores solicitaron adherir esta región al recién creado departamento de Manizales. La creación del departamento del Quindío sucede en un momento coyuntural en la historia nacional, luego de los hechos sociales derivados a partir del fenómeno denominado la violencia que azotó especialmente esta región. En 1966 se crea esta unidad administrativa luego de una intensa lucha política, precisamente para apaciguar los caldeados ánimos partidistas. En concordancia con ese deseo de independencia administrativa, se fueron creando varias instituciones que respaldaban este sentir, entre ellos el Tribunal Administrativo del Quindío. A raíz de la creación del departamento del Quindío, se originó por ley el Honorable Tribunal, el cual en esa época se conformaba por dos juristas de ambos partidos, tanto el liberal como el conservador. Armenia fue enarbolada por dos magistrados y uno de ellos es mi padre Marino Restrepo Murillo y el doctor Benjamín López de la Pava. Ellos fueron los iniciadores del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el año 66. El Parlamento colombiano, por medio de su artículo cuarto, creó el Tribunal de lo Contencioso. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Quindío, con sede en Armenia, compuesto por dos magistrados con jurisdicción en todo el territorio del Quindío. El Consejo de Estado, en desarrollo de esta ley, dio comienzo a la elección de magistrados de la corporación. Después de comparecer varios magistrados, definió dicha corporación que el doctor Benjamín López de la Pava y Marino Restrepo Murillo ocuparían las investiduras. Con fundamento en la Constitución y la ley, buscamos la confirmación de nuestros nombramientos, nos posesionamos e iniciamos conversaciones para iniciar la vida jurídica de este tribunal en el departamento del Quindío. Fue así, como el 24 de octubre de 1966, nos reunimos en la sede de la que era la Procuraduría Judicial de Armenia, hoy Procuraduría Regional. Allí, el Procurador nos permitió la oficina para poder iniciar tareas oficiales. Efectivamente, levantamos el acta número uno de esa fecha, comunicamos al presidente del Consejo de Estado y a todos los tribunales administrativos del país que ya en el Quindío estaba funcionando esta corporación. Y muy especialmente al departamento de Caldas, porque era la entidad que era para ese entonces la competente para definir todos los asuntos judiciales y administrativos del Quindío. Entonces ya, con el nacimiento de esta nueva corporación, perdían la competencia y la asumía el Tribunal Administrativo del Quindío. El Tribunal Administrativo del Quindío, durante su gran trayectoria, estuvo integrado en su gran mayoría por tres magistrados. A partir de reformas que se adelantaron, concretamente en el año 2015, la jurisdicción contenciosa administrativa en el Quindío se vio fortalecida con la creación de dos plazas de magistrado administrativo. Es decir, en este momento somos cinco magistrados que ejercemos la función como magistrados del Tribunal Administrativo. La competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en el departamento del Quindío corresponde con la solución de las controversias que por lo general se suscitan entre los particulares y la administración, entendida esta en su sentido general. En ese orden, la jurisdicción contenciosa administrativa no se encarga de o no cumple una función de privación de la libertad de los asociados. En mis manos tengo el primer tomo que recoge el trabajo que estando yo al frente de la corporación del Tribunal Administrativo del Quindío, realizamos los dos magistrados de 1967 a 1970. Como pueden observar, son unas copias de que carecíamos porque no nos tocó la época de la tecnología. Y todo está clasificado por sentencias, autos, de fondo. Los demás actos no se registraban. En el tomo de 1984, fecha en que me retiré en julio del mismo año, poseo también un resumen del trabajo que realizó el tribunal de aquella época, integrado por el doctor Bajamín López de la Pava y el suscrito. Todo el papel de Sevilla porque era 12 de copias. Gracias. 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 Gracias.